Bueno, espero que te guste, la verdad. No sé cómo va a estar este verano. Bueno, no está mal. Le faltan el hielo y la rodajita de naranja, pero bien. Soy de gustos sencillos. Pues muchas gracias. Así que, de Valencia. ¿No? ¿Y qué fue lo que te trajo por aquí, por Madrid? ¿La familia? No soportaba estar separada de mis hijos. Ellos tenían sus negocios aquí y para ellos sus negocios son lo más importante, claro. Y a mí me gusta estar cerca de ellos, para poder defenderlos. ¿Sabes? Nosotros somos una piña. ¿Ah, sí? Bueno, está claro que los padres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos, ¿no? Aunque en ese caso yo he tenido algo más de suerte, ¿sabes? Mis hijos son un poco más autónomos. Digamos que hasta ahora nunca he tenido que sacarles las castañas del fuego. No, yo tampoco a ellos. Lo que pasa es que yo dirijo el negocio familiar, como ya viste ayer. Y con mano de hierro, por lo que vi. Bueno, tú sabes que en nuestros negocios hay que estar siempre vigilante, ¿no? Bueno, los que hemos sobrevivido y hemos aprendido en la vida, en la calle, digamos que estamos hechos de otra pasta, ¿verdad? Y si además tenemos también negocios similares, pues bueno, de alguna forma podemos decir que estemos hermanados. Bueno, ¿similares, similares? No. Yo tengo algo de lo que tú careces. Ética. Ética. Hay una línea roja que jamás cruzaría, por más que me cubrieran de oro. ¿Y cuál es esa línea roja, si se puede? Las drogas. Cualquier tipo de drogas. Jamás he traficado con ellas. ¿Ves? Esto nos diferencia profundamente. Bueno, está claro que yo sí he traficado con drogas, pero bueno, digamos que forma parte de mi pasado y solo es eso, el pasado. Cada ladrillo, cada mesa y cada palé de tus naves lo has conseguido con el sufrimiento de muchas personas por culpa de las drogas. Quizá tú sí que estás rehabilitado, pero cargas a tus espaldas con muchas muertes. No entiendo muy bien qué estás queriendo decir con todo esto. Ha segado la vida de muchos jóvenes para enriquecerte. Igual que le pasó a mi hermano, que murió por culpa de las drogas. Vaya, lo siento mucho. No, yo sí que lo siento. Mi hermano Javier tenía mucho talento y hubiera sido un gran músico si no hubiera sido por aquel hijo de perra que adulteró la droga para sacar más pasta. Así que una madrugada murió en el parking de una discoteca a las afueras de Valencia. Bueno, yo ya te he dicho que siento mucho esa desgracia familiar que tuviste con tu hermano, pero quiero que sepas una cosa, Elvirao. Yo ya he pagado por todo eso. Estoy en paz con la justicia. No le debo nada a nadie. ¿Que tú has pagado? Yo sí que he pagado por lo que hice. ¿Ves? Esta es otra diferencia entre nosotros. Así que a partir de ahora, Fernando, no quiero saber nada de ti. Porque tú y yo no estamos hechos de la misma pasta. No me acompañes. Es el camino. Que tengas buen día. Gracias. 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 Gracias.